Tú, me estás gustando cada día más Me encadenaste con solo mirar yo tus lindos ojos Tú, tienes belleza, tienes algo más Y el movimiento que haces al bailar ya me tiene loco Yo, te necesito cada día más Y tú ni ganas tienes de pasar un rato conmigo Yo, te necesito cada día más Y tú ni ganas tienes de pasar un rato conmigo Pobre tonto corazón, que se ha vuelto a enamorar Que se ha vuelto a ilusionar, al igual que fuera la primera vez Pobre tonto corazón, que se ha vuelto a enamorar Que se ha vuelto a encadenar, y después no encuentra por dónde escapar Tú, me estás gustando cada día más Me encadenaste con solo mirar yo tus lindos ojos Tú, tienes belleza, tienes algo más Y el movimiento que haces al bailar ya me tiene loco Yo, te necesito cada día más Y tú ni ganas tienes de pasar un rato conmigo Pobre tonto corazón, que se ha vuelto a enamorar Que se ha vuelto a ilusionar, al igual que fuera la primera vez Pobre tonto corazón, que se ha vuelto a enamorar Que se ha vuelto a encadenar, y después no encuentra por dónde escapar Pobre tonto corazón, que se ha vuelto a enamorar Que se ha vuelto a ilusionar, al igual que fuera la primera vez Pobre tonto corazón, que se ha vuelto a enamorar Que se ha vuelto a encadenar, y después no encuentra por dónde escapar Música 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 Música